Bien, buenos días a todos nuestros seguidores, nos encontramos a esta hora de la mañana, aquí en la cuadra seis de la avenida San Martín, intersección con el pasaje La Delicia, donde los vecinos se han reunido preocupados ante el desabastecimiento de agua por parte de la empresa CEDACA. Justo en estos instantes acaban de venir a verificar, después de tanta espera, los vecinos preocupados, ya dos semanas que se encuentran desabastecidos, no tienen agua en sus servicios, a pesar de que se han comunicado con la empresa CEDACA, no han tenido una solución hasta este momento, que a tanta insistencia, tanto llamado, han llegado a verificar ese servicio. Pero vamos a conversar con uno de los vecinos para que nos cuente cuál es la situación actual por la que ellos se están atrasando. Muy buenos días, usted es vecina de aquí del barrio San Martín, cuéntenos cuál ha sido el problema con la empresa CEDACA. Mire, más o menos hace ya una semana que nosotros ya se ha intensificado la falta de agua en la zona de acá, en Pasaje de las Delicias. Yo personalmente he hecho varias llamadas a la oficina. El día de ayer yo llamé con la secretaria, ya angustiada debido a que ya no tengo absolutamente nada, yo tengo niños en casa, ¿no? En la pandemia que estamos pasando, no tenemos ni agua siquiera para lavarnos las manos. de tal forma que la señorita me contestó un poco alterada, yo le dije, sí le he dicho, yo también molesta, le dije que me iba a quejar a la defensoría del pueblo y ella me contestó que yo me queje a donde quiera. Señor, me parece que son trabajadores que están al servicio de la comunidad y ellos no tienen por qué ser malcriados ni contestar de esa manera. Al contrario. Nunca, solamente me han mentido, me han dicho, ya se va mañana, ya no hay presión, ya viene la madrugada. Señores, estamos dos días pasando esta situación desde las tres, cuatro de la mañana para ver que vengan a arreglar y recién ahora, dado que una vecina acá llamó ayer, habló con el ingeniero Dilas, en la mañana no nos ha contestado, le hemos mandado un WhatsApp grabado viendo que estamos todos, de tal forma que ya hace, como usted lo acaba de constatar, hace unos minutos que acaba de venir un señor de Sendacar, no tenemos tantísimos días agua. Los servicios higiénicos están completamente sucios, arriesgando la vida y salud de todas las personas que habitamos en nuestros hogares. Así es que, por favor, yo comunico a la prensa, tenga la amabilidad de ayudarnos a solucionar este problema porque ya no se puede soportar. ¿Qué decirle a la empresa de acá, conmigo, a los responsables? Sí, a los responsables, si bien es cierto que estamos conscientes que nos racionalizan el agua, pero por lo menos las horas que están indicadas nos deben dar para poder nosotros recoger el agua y abastecernos del líquido elemento, porque sinceramente es imposible. La señora, mi vecina del frente, habló ayer con el ingeniero Dilas, ya le manifestó a usted, ¿no? Entonces, él nos ha ofrecido, nos dijo que estemos aquí desde las cuatro de la mañana, todos estamos desde las cuatro de la mañana y recién, como usted constata, acaban de, por favor, señores de Sendacar, tengan la amabilidad que nosotros somos pueblo y nuestros recibos no bajan a la hora de cancelar, pagamos completamente, sigue igual. Otros servicios tienen, nosotros acabamos de constatar a las tres, a las cinco de la mañana, la presión de agua que viene en las otras casas y se llenan sus tanques, nosotros no tenemos absolutamente nada. Al parecer sería solo cortes en algunas partes. En algunas partes, no en todo, no es general en todo, no sé si hay predilección, hay escojo, no sé, señor. Por favor, yo les pido encarecidamente, tengan a bien, tener que solucionarnos ese problema, porque de ser así, sí vamos a hacer un documento para presentar ya a donde nos deben, nos pueden hacer caso, señor. Muchas gracias. Bien, en todo su derecho, los vecinos están incómodos por esta situación, sobre todo, como ellos lo comentan, el maltrato que se está dando por parte de la empresa de Sendacar, no solamente desabastecerlos sin este líquido elemental, sino también el trato que se les está dando. Vamos a conversar también con otro de los vecinos, quien se encuentra. Muy buenos días, en estos momentos ha llegado personal de Sendacar, ¿qué le han dicho? Bueno, están manifestando de que están abriendo las llaves porque hay algunos problemas, que ha bajado el nivel de agua en Milagro, sin embargo, vemos que hay calles que están sacando, botando agua a las calles, ¿no? Como es en la Victoria, en San Diego Ferré, el agua está saliendo, como usted puede apreciar, en la parte baja. ¿No es equitativo? Entonces parece que hay una preferencia, parece que hay preferencias por algunas calles y otras no. ¿Qué es lo que usted pide a las autoridades? Bueno, que Sendacar tenga que racionalizar, pero una medida adecuada para que toda la población se sienta satisfecha y no solamente deje a tampoco a los trabajadores que hagan su voluntad, sino para eso tenemos un responsable que es el ingeniero Dílas. Y al ingeniero Dílas le pedimos que por favor planifique esto, lo planifique, porque viene peor todavía la escasez de agua, va a ser peor en agosto, fines de agosto, septiembre, ¿no? Es muy preocupante, es una realidad. Viendo esta realidad, entonces, que haya una planificación adecuada y que informe a la población, que informe para ser declarado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a los responsables de acá, que se encuentra acá. Ustedes hay una arteria, ya viene así para acá, pero parece que hay ruptura abajo hay agua, señor, en la pista. De repente hay ruptura, voy a pedir apoyo. A mí me han dicho, escúchame, que la ruptura no es acá, sino viene desde por allá, que viene así, me han dicho así. Puede ser, señorito, porque mire, el agua está allá abajo y cuando hay ruptura ya no hay presión, pues. Y ahora no, pero nada más. Yo voy a pedir, escúchame, madre, voy a pedir apoyo a mis compañeros, voy a si es que hay ruptura, madre, hoy día saco personal y que se repare. Sí, señor, porque ya es el polvo. No, madre, yo cuando me comprometo, mire, yo no me he demorado mucho, pero vayan a ver si hay agüita, pues por lo menos ya no hay. No hay. No hay. Es preocupante, entonces, la situación que está viviendo en esta parte, Cajamarca, aquí en el barrio San Martín, y en otros puntos de Cajamarca, se ha escuchado vecinos quejarse por parte de la empresa de Cajamarca, pero no solamente por este desabastecimiento, que es también preocupante, sino la atención que se está brindando, hacemos un llamado a la gerencia de Cajamarca con el personal en brindar la atención correspondiente, no ha sido la manera adecuada, como ya lo comentan los vecinos, al hacer un llamado, hacer el reclamo, en todo su derecho, se les ha tratado de una manera muy despectiva, y eso no favorece a ninguno de los dos, ni tanto al ciudadano ni como a la empresa. Hacemos entonces nuevamente un llamado a las autoridades correspondientes para velar por los vecinos de la ciudad de Cajamarca, en estos momentos han llegado colaboradores con la empresa para verificar cuál sería el tema, que no hay presión según manifiesta, y de ser así van a encontrar el punto donde sería esta ruptura al parecer, y poder solucionar, dado que está causando muchos inconvenientes ya más de una semana en los vecinos del barrio San Martín, así como en otras zonas de Cajamarca. Esperemos entonces que se da acá, con el compromiso que los caracteriza, como ellos ya lo han mencionado al momento, puedan solucionar para que los vecinos no tengan que estar padeciendo este problema. Nosotros vamos a volver en cualquier instante con mayor información para Informativo de la Red.